No hay nada mejor que sentarse en una sala de cine para ver una gran película. Este año el Cine Club regresa a Teruel, no para recuperar títulos, sino para ofrecer las novedades de las carteleras. Películas premiadas que se están estrenando ahora, podrán verse en la Sala Maravillas a precio reducido. La intención claramente es reivindicar el cine en el cine, reivindicar la pantalla grande frente a otros formatos que pueden servir para revisitar, para volver a ver películas, para deleitarse con el cine clásico, pero el cine actual, desde aquí, nuestra propuesta es que se vea en la pantalla grande. Desde hace años yo vengo defendiendo, desde distintos medios, a las dos empresas que en Teruel hacen un sacrificio para mantener las salas abiertas, las dificultades que tiene en estos momentos la exhibición cinematográfica. El cine lleva años en crisis, los otros formatos le están ganando la carrera, pero sí es cierto que algunas películas vale la pena verlas en la gran pantalla. Hay toda una simbología, la magia de la sala, las palomitas o los dulces, el sonido envolvente, los detalles que en la televisión se pierden. Los miércoles y los jueves el Cine Club es cita obligada, hasta el mes de abril. Bien es verdad que siempre se ha dicho que el cine está en crisis desde que nació, pero es un hecho innegable que en estos momentos la competencia es muy dura y para salvar esa competencia hay que tener imaginación. Y en este caso yo creo que es un acto imaginativo el hecho de que volvamos otra vez a valorar como muy positivo el hacer una programación de Cine Club para incentivar a los turrolenses a que entren en la liturgia del cine, la sala oscura, la pantalla grande, un lugar donde aunque estés solo siempre estás acompañado. En esta edición se presentan siete títulos actuales, de Dioses y hombres, de Xavier Bebois, la trilogía compuesta por miel, leche y huevo que comparte al protagonista Yusuf, la premiada Pan Negro, de Agustí Villalonga, Winter's Bone, de Debra Granik y La llave de Sara, de Gilles Packetbrenner. Todas están muy premiadas. Son películas que en estos momentos hemos intentado conjugar también que sea la actualidad. Es decir, en estos momentos, yo el otro día estuve en Zaragoza y parte de todas estas películas en estos momentos están colgadas en las carteleras de todas las ciudades. De alguna manera estamos consiguiendo también que el Cine Club no solamente sea una reposición de películas, como lo decíamos en otros años, donde eran películas de años atrás, sino que son películas que en estos momentos están candentes también en la memoria colectiva, porque en estos momentos están en todas las ciudades o están en todos los medios donde se habla de cine. La entrada es de 4,50, reducida a dos euros para jubilados y estudiantes. Existe un bono de cinco películas por 17,50 euros.